En la cosmovisión de los mexicanos, a diferencia de otras culturas, la muerte no es una fatalidad, es una consecuencia de la vida. Es un símbolo de respeto, pero también de amistad. Por ello, durante el 1 y 2 de noviembre, según la creencia, vivos y muertos conviven en el espacio terrenal en un ambiente de celebración. Vemos a la muerte como una consecuencia de la vida. Entonces, la cuestión más interesante es ver a la muerte en un ciclo. Un ciclo que es evidente prácticamente en todo lo que nos rodea. Una flor abre, nace y muere. O un fruto va a ser consecuencia de la muerte de una flor. O, por ejemplo, un maguey va a generar una flor muy hermosa justo en el momento de la muerte. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. La tenemos siempre presente, ¿no? No se nos olvida, no pretendemos ignorar su presencia, al contrario. Y entonces, pues la vestimos de colores, nos la comemos, dialogamos con ella, cantamos con ella. La idea de observar la muerte de manera divertida y alegre mejora nuestra percepción individual de las cosas y también de alguna manera nos vuelve positivos. Y esto podría ser una clave para poder entender que el mexicano soporta todos los problemas que está viviendo en este momento. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, Notimex.